Arrancamos semana y lo hacemos con pocos cambios en la situación meteorológica. Si en la ciudad de Vigo nos despertaremos con cielos prácticamente despejados o alguna nubosidad de tipo alto que tenderá a permanecer durante toda la jornada, nubes de tipo alto que no van a impedir el paso de los rayos del sol. Los vientos van a ser de componente norte, en general serán flojos y las temperaturas en esta jornada suben ligeramente, tanto las máximas como las mínimas. Así en Vigo esperamos esa máxima de 24º, 25º en Redondela, 25º en Vila García, 24º en San Senso, 22º de máxima que esperamos en Bayona. Las mínimas, como les decíamos, podrían tener algún ligero ascenso, en Vigo esperamos esa mínima de 12º, también en Redondela, en Vila García, también 12º de mínima en Bayona y en Aguarda. Pues esto es todo, gracias por su atención. ¡Gracias!